Desde mediados del año pasado, la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, recibió información financiera procedente de Suiza consistente en transferencia de dinero relacionadas con los supuestos sobornos que la empresa brasileña Odebrecht hizo a funcionarios mexicanos a cambio de contratos consistente en 3.239 fojas, la cual se encuentra en idiomas alemán, inglés, francés e italiano, y que actualmente están siendo traducidas por peritos mexicanos. Al dar a conocer por menores del caso, la Fiscalía informó que ha tomado declaración a 23 funcionarios de Pemex, entre ellos, Emilio Lozoya, extitular de la paraestatal, y se solicitó al Instituto Nacional de Migración, el registro migratorio de entradas y salidas de los funcionarios de la empresa Odebrecht, en un escrito que Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, subprocurador especializado en investigación de delitos federales, envió a Alejandro G.R.T.Z. Manero, Fiscal General de la República explicándole la situación del expediente FDSE y DFCGICDMX-0000117-2017, referente al caso Odebrecht, señala que desde el 25 de enero de 2017, fecha en que se iniciaron las investigaciones. La PGR tomó declaraciones a tres exfuncionarios de la empresa Odebrecht, relacionados con los hechos denunciados. El 4 de mayo de 2017, también fueron interrogados Gelder Antonio Campomichi, y actualmente coordinador de licitaciones en la empresa Odebrecht, México. José Vito Fat, Soya Jr., director de proyectos en la empresa Odebrecht, México y Guillermo Antonio Suárez Solís, representante legal de Odebrecht, México, quienes aportaron diversos datos de prueba en relación a la investigación Pemex Odebrecht, y se solicitó a la Unidad de Responsabilidades Administrativas de Pemex antecedente respecto a la intervención. En la revisión de la suscripción y ejecución de los contratos de obra, así como, declaraciones patrimoniales de diversos servidores públicos de Pemex, señala que en abril y agosto de 2017, interrogaron a 19 servidores públicos de Pemex y a Emilio Ricardo Lozoya-Austin, quien se reservó su derecho a declarar. Desde octubre pasado, se han solicitado diversos dictámenes en materia de traducción del idioma portugués al español, respecto de indicios recibidos de la Fiscalía General de la República de Brasil. Entre los que se destacan las entrevistas de los tres exfuncionarios relacionados con los hechos investigados. Mientras que en mayo, agosto y septiembre del año pasado, se recibió información financiera procedente de Suiza y se solicitaron los dictámenes en materia de contabilidad y en virtud de que en enero pasado se recibió más información, se pidió al Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, CNAPI, Red de Vínculos Respecto de Transferencias, Depósitos y Personas Involucradas en los Hechos Investigados con los cuales se contará la próxima semana. Por otra parte, señala que se han recibido 11 solicitudes de acceso a la información, de las cuales, en 10 se reservó la información por versar sobre datos de la investigación. Política Inay si pidió reservar información de Odebrecht, AML o Política Habrá Reconstrucción de Caso Odebrecht, Santiago Nieto Política Inay niega haber ocultado información sobre Odebrecht, de la Comunidad en la Comunidad en la Comunidad.